Les presento esta auténtica creación de Monoi, que es capaz de formar un velo chispeante en la cara, cuerpo y pelo. Es el Elixir Selection y el Elixir Hypnose de Monoi Collection Org, potenciado con polvo de nácar que es uno de los tesoros de Taipi. Brillar, irradiar, iluminar poder es el objetivo de esta colección Org. Se obtiene mediante la maceración de flores frescas de tiare Taipi, además de estar macerado en aceite de coco. Y es un concentrado de vitaminas reconocido como el oro en botella. Es un potente antiedad, regenerador y evita las frías en todo el embarazo. ¿Y qué esperas para probar tu Elixir Hypnose y Selection en tu piel?